Autoridades del Ministerio de Salud visitaron este sábado los establecimientos donde se comercializan alimentos en las instalaciones de la Feria Consuma, para verificar que se sigan las normas higiénicas necesarias para su elaboración. Una inspección, porque antes de las vacaciones se hace capacitación a los manipuladores de alimentos y ahorita andamos inspeccionando si esa capacitación da resultado. Hasta ahora hemos hecho una inspección y todo anda bien. Hay establecimientos limpios, con agua potable, con adecuada disposición de las excretas y la gente está debidamente cumpliendo con lo que nosotros les hemos recomendado. Los comerciantes, quienes recibieron una capacitación sobre el manejo de los alimentos, ven con buenos ojos dicha medida. Está muy bien por cualquier enfermedad, la higiene es muy importante. Sí, pues que vengan a disfrutar, aquí tenemos la fruta bien fresca, jugo, soda y agüita. Con imágenes de Juan José Portillo, informó para la prensagrafica.com Héctor Acosta. ¡Gracias!